Metal Gear Rising Revengance Es como un Metal Gear normal, pero en vez de una pistola silenciada y las sandalias de Benten para no hacer ruido Tienes una katana de dos metros y ya llevamos a Raiden Sí, este mismo Raiden, después de tomarse una temporada sabática Después de enterarse de que su novia era una jodida Ia Comienza nuestra historia en Numbani Una ciudad en la que tiene un filtro de sepia que da depresión Tendremos que proteger a nuestro amado presidente Barak Umaga ¿Qué coño pasa, tío? No os preocupéis, gente, solo es Sekiro puesto hasta las trancas de Winstroll, supongo Así que nada, empezamos el tutorial, a ver qué tal Vale, creo que ha muerto ¿Qué coño es esa textura, tío? Así que nada, Manute se lleva a nuestro amado presidente Y tendremos que lidiar con el microondas Pero no os preocupéis, chavales, porque el puto Raiden está rotísimo Morido ¿Una vez? Pero si me he sacado la po- Ah, que no lo hemos matado Pues nada, chavales, no os preocupéis Que está aquí papi, cogemos y lo reventa No, Manute No Nos toca boss fight, aunque más que boss fight yo lo consideraría más una cita Raiden, tengo una adivinanza para ti Oro parece, plata no es ¿Qué es? ¿Qué? Tarde Por lo menos aún tengo la mano de las pájaras Tenías ¿Será este el fin de Raiden? Raiden, no es nada personal, es solo que tengo el PvP activado A no ser que venga a nuestra salvación el putísimo héroe y grande Juan Miguel Que va a llenar de balas a nuestro enemigo Aún así, Raiden tiene ese momento en el que se siente un protagonista de un shonen En el que le acaban de pegar una puta paliza Y tiene que hacerse un poquito la víctima ¿Pero otra vez de qué, loco? Tiene que llevo un ratito jugando, pero de lo que es la historia del juego no me he enterado de nada Pero la cara de Goblin, ¿qué tiene este tío o qué? ¿Qué coño? ¿Quién anda ahí? ¿Dónde caemos, gente? Es broma Uf, uf, hijo de puta Dale una galletita cabrón, au ¿Y tú quién coño eres? Ah, Raiden ¿Sabes que si llega al patear perros eres un puto retrasado? Me la suda, voto a Vox, estúpido perro Cállate Si fuese estúpido, ¿sabría que las tetas van pegadas siempre a una mentirosa? ¿Os he dicho ya que soy buenísimo a este videojuego? ¡Raiden! Bueno, chicos, me tiene un poco hasta la polla el perro, así que con vuestro permiso A chuparlo Un segundo que me llaman Perdona, Raiden, necesito papel de liar, entrármelo ya Me despisto un segundo y me emboscan unas bolas chinas Que por algún motivo son Geoboots ¿He seguido el rastro de estas y me han llevado a... ¿Una mujer? Eso sí que no De verdad, no tengo nada en contra de las mujeres De hecho, mi madre es mujer Pero si el juego me pide que le parta las piernas a esta... ¡Adelante! A la Queen's League Desmontada, triturada, en definitiva, morida Y ahora espérate que me está llamando el que le regalaba 50 subs en su canal de Twitch Comiéndome la oreja, tío Eres tontísimo, tío El que lo dice lo es, el mundo al revés Que no me cuentes tu vida ¡Rebota, rebota, en tu culo explota! Mira que me esperaba cosas de este videojuego, ¿eh? Pero lo que menos me esperaba es ver a Raiden con un sombrero de mariachi Ahora se ve que tenemos un nuevo Border Collie Misión Adentrarse al Mundo Whip ¿No os huele como a fan de One Piece? Vale, espera, espera, espera ¿Por qué coño está dropeando caca del cielo? Venga coño, que estaba de camino al salón de manga ¿Me va a venir un puto gorila ahora, robot, a tocarme los cojones? Mira Yo paso ¿Qué pasa en la esta 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 laomnita del foguete que es de nuevo? 2